Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Pide botellas, yo pago Que lo que traigo en ti voy a gastar Lo menos no vale, dinero gano Y te voy a querer Como debe de ser el pedo Es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Y arriba la rueda, Macielón Y puro Mazatlán, compadre Ay, ay, ay Eso compadre Muñoz Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Y te voy a querer Y te voy a querer Como debe de ser el pedo Es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, ay, ay De arriba es con obra y la rueda